Vamos a hablar de domótica, casas inteligentes, conocer qué es la domótica. Para eso está Leo de Petris con nosotros. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Leo? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿es demasiado comodidad o acomodarse a una herramienta que los tiempos que corren te ofrecen? ¿Y por qué no hacerla efectiva? ¿Cómo la ves, Leo? Bueno, sí, la domótica originalmente se pensó como un elemento de comodidad, mayor confort. Poder tener al alcance de la mano, manejar dispositivos que estén en otra habitación, más lejos. Pero hoy en día tiene otros aspectos principales, que puede ser el ahorro de energía, la accesibilidad para personas que tengan algún tipo de discapacidad, y también el control de nuestro hogar a distancia. Eso nos da mayor seguridad de nuestro hogar, sobre todo cuando no estamos. Claro, claro. Eso justamente quería abordar porque, bueno, si vos lo tomás pura y exclusivamente por un tema de confort, pero hay cosas, me parece que dentro de... Mucho más... Sí, importantes. Importantes, claro. Sí, sí, es así. Obviamente, si vos lo podés hacer, podés estar tranquilo, manejarte con un teléfono, pero bueno, esto de controlar tu casa a distancia, ahorro energético, bueno, también si tenés algún tipo de situación especial en tu casa, bueno, abordarlo de esa manera, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en un principio se pensó poder manejar una luz a distancia, poder prender o apagar un foco sin movernos del sillón. Sinceramente, no se paga tener todo el sistema por algún que otro chiche. Pero sí resulta más interesante cuando, desde una sola aplicación, podemos controlar absolutamente toda la casa. Ya sea la seguridad ante intrusos, alguien que quiera romper o robar, incluso en el domicilio, poder generar alarmas y no estar pendiente de qué pasa con las cámaras, sino estar tranquilo, hacer nuestra vida, y si algo pasa, que te llegue la notificación y desde la misma aplicación poder ver la cámara que se activó porque detectó algo. Puede ser una persona o no. Lo mismo que también detectar otro tipo de incidentes, como puede ser un incendio, una pérdida de gas que puede ocasionar una explosión o algo. Bueno, hoy en día hay sensores prácticamente para todos y lo importante es poder centralizar toda esa información en un número reducido de aplicaciones que te permita conocer qué está pasando en totalidad en nuestro hogar. Uno imagina que han avanzado las cosas de manera tal que no tengamos el inconveniente que en algún momento hemos tenido con las famosas alarmas, que no, fíjate, yo te coloco esta, bueno, también convengamos que todo un mundo de, en algún momento, gente que colocaba alarmas, todo el mundo colocaba alarmas. Sí. Entonces, yendo a ese ejemplo más lejano en el tiempo, cualquier inconveniente, te sonaba el teléfono, tenías problemas, al final era estar más pendiente de los errores o de que saltaba, ahora ya es otra cosa, hay aplicaciones, bueno, me parece que por ahí vamos a comentar un poquito a la gente, ¿no? Exactamente. No es lo ideal, justamente la tecnología busca que estemos más confortables y que estén constantemente sonando alarmas, te perturban, es todo lo contrario de lo que buscamos. Entonces, sí, la tecnología evolucionó, las cámaras son más precisas, los sensores son más precisos, existen no solo cámaras que visualizan, sino también sensores de movimiento, detección de personas, reconocimiento facial. Entonces, podemos saber incluso si la persona que detectó la cámara está aprobada o no para que ingrese al domicilio, por ejemplo, un familiar o un amigo nuestro, que no suena la alarma, claramente es alguien que está habilitado para estar. Todo evolucionó, viene de la mano de unificar distintas tecnologías, la domótica inicialmente se pensaba como productos aislados, como toda tecnología nueva, cada empresa desarrolla su producto y sale con su impronta, con su solución, que no está de la mano con la de la empresa competidora y eso ocasiona que estén limitadas, que estén reducidas y que a la hora de adquirirlas, si o si caigamos en un paquete que tiene ciertas características, pero le falta por otro lado. Hoy en día la domótica se juntó con la informática, con la inteligencia artificial y eso permitió la explosión en el mercado y su inserción cada vez mayor. Sí. ¿Y cómo impacta en el ahorro de energía la domótica? Bueno, la domótica, existen distintos tipos de equipos que permiten ahorrar energía, más allá de poder prender o apagar un producto que está en desuso, poder configurar el encendido de, por ejemplo, un lavarropas, en ciertas horas del día que la luz sea de una tarifa de menor precio. Claro. Hoy en día, a nivel urbano, no existen tarifas diferenciadas, pero bueno, muchos países, sobre todo en Europa, sí existen tarifas diferenciadas. Entonces uno programa a qué hora va a arrancar ese electrodoméstico que sabemos que consume demasiado. Por otro lado, prender y apagar remoto o preseleccionar distintos escenarios en nuestro hogar, nos permite también ahorrar. ¿Por qué? Sabemos que todos buscamos querer ahorrar y hacer más eficiente el consumo de nuestra casa, pero si, bueno, estoy lejos y por esta vez pasa, total, ¿qué puede llegar a incidir en la factura? Bueno, la suma de esos pequeños consumos termina incidiendo. Tenerlo a mano en el celu y poder apagar, decir, me fui de mi casa y me olvidé el aire prendido, voy a volver dentro de dos horas, es un consumo que incide, entonces poder apagar. Claro, claro. ¿Y cómo venimos con el tema aparatos? Electrodomésticos, ya tenemos un mercado que ofrece alternativas como para insertarlo a lo que es un contexto de domótica. Sí, la tecnología evolucionó, como te decía recién, todas las marcas ya se pusieron de acuerdo y se tiene un producto maduro, que significa, ustedes en la pantalla están viendo el logo de Mater, cuando uno va a comprar un electrodoméstico o un esquivo electrónico, empezamos a ver un montón de simbolitos al lado, decimos, mira todo lo que trae y por ahí es más importante ver lo que no trae. Que sea compatible entre distintas marcas es una de las cosas a tener en cuenta a la hora de adquirirlo. ¿Por qué? Porque si en la familia tenemos personas que tengan smartphone, Android o iOS, ya tiene que ser compatible con ambos. Debemos que todos en la familia puedan tener acceso y control de cada equipo. Hoy en día existe y es muy nuevo, salió y se estandarizó en el 2022, el protocolo Mater, que justamente es una interfaz compatible con todas las marcas. No solo a nivel smartphone, de los dos sistemas operativos más comunes, sino también entre, como ven, dispositivos de distinta índole. Es decir, sensores de gas, como les decía, o de humo, equipos de cámaras. Todo es compatible con ese protocolo y permite que con cualquier aplicación podamos verlo y manejar cualquier tipo de equipo. Es decir, que si yo quiero encarar un sistema de domótica en mi casa, ya tengo que prestarle atención a si está protocolizado Mater, digamos. Y puedo tener en casa algún que yo ni me di cuenta, fui y compré, y lo puedo tener, o sea, que está presente, o es bastante nuevo esto. Es casi seguro que no. ¿Viste? Porque lo busqué y en el mercado de Argentina son muy poquitos todavía los que están con el protocolo Mater. Para que tengan una idea, es un protocolo que se terminó de estandarizar a fines del 2022. Así que lleva un año solamente de madurez. Pero parece, promete ser la solución a largo plazo, que no va a ser una vuelta atrás y que nuevamente cada empresa de la Argentina. Y seguramente llegará primero a los grandes centros de primer mundo y después irá bajando, como es lógico, hacia estos lugares. Hoy nos tenemos que conformar con que sea compatible con Alexa, Siri. Claro. Esa es la solución hoy, por lo menos local. Pero bueno, tenemos una manera de cómo comenzar, independientemente de este protocolo. Sí, tenemos cómo comenzar, ver que sean compatibles con las grandes marcas y eso nos va a permitir comprar equipos, por ejemplo, un aire acondicionado, que sea compatible y que tenga conexión con cualquiera de estos sistemas operativos. Y bueno, justamente la domótica buscaba centralizar todo y entonces puede venir desde un foco que se controla hasta un aire acondicionado, un lavarropa, como bien mencioné. Claro. Y obviamente existen cientos de marcas y todas tienen que llevar a ese estándar. Mater va a ser el único a un corto plazo, pero hoy existen esas tres o cuatro soluciones dependiendo del sistema. Imagino el escenario de una casa en proceso de construcción, digo, diagramarla de esa manera, ¿no? Con el fin de, bueno, ya no solamente incorporar, la terminás, te metés a vivir, ya incorporar y también dejar, me imagino, una base para seguir incorporando cosas. Eso puede haber algún contacto de, no sé, me imagino el equipo de trabajo, el arquitecto, el que diagrama o la misma red de electricidad o no sé, me imagino que alguien dice, che, fíjate que podés tener esta opción, si te interesa, te hacemos un presupuesto, digamos. Sí, hoy en día nos pasa que arquitectos o electricistas nos consultan para pedir asesoramiento. Claro. Porque, bueno, como es una tecnología nueva, existen algunos mitos sobre qué tienen que hacer, qué no. Y, bueno, la domótica hoy está pensada para que no tengamos que hacer una instalación extremadamente compleja, simplemente buscar que la cobertura Wi-Fi sea esplendida en toda la casa. Hoy es un problema en las viviendas, sube la velocidad de internet, pero siguen sin tener coberturas en ciertas habitaciones, en el patio. Y eso va a ocasionar que después el producto, la domótica no esté en su máximo rendimiento. Claro, pero yo tengo mi casa lista. Por ejemplo, quiero tener domótica, hago todo esto, aumento el internet o veo, pongo algunos lugares y lo puedo tener, digamos. No es que tengo que hacer ningún traspaso de electricidad ni nada. Claro, no. No tenés que hacer instalación nueva. Eso, instalación, perdón. Solamente, como bien recomienda la cooperativa, Wi-Fi Mesh en distintas partes de nuestra casa para tener una cobertura óptima. Perfecto. Y eso es suficiente. Eso te decía, cuando tenemos un espacio un poco alejado, o en esquinas, entre paredes. Sí, claro. O en el patio, en el quincho, ese tipo de cosas. Bien, perfecto. Es muy interesante también el tema para las personas con discapacidad, Leo. Sí, porque vienen, se han desarrollado muchos equipos que son por control por voz. En personas que tienen dificultad motora les resulta una solución, le da mayor independencia, imagínense que si no tienen que estar dependiendo de alguien que los ayude, hasta para abrir una persiana. Bueno, existen equipos prácticamente para toda la vivienda, desde una apertura de puertas, persiana, el portón levadizo, claramente todo puede ser integrable. Incluso controlar la luz, poder bajarla, atenuarla, o incluso apagar las luces, prenderla. Y el tema de aparatología móvil, del teléfono, tenés que tener un smart, digamos, considerable, y también el tema del servicio, el servicio de tu empresa. Me imagino, porque sucede a veces que me quedé sin datos. Claro. Y te quedás sin datos y perdés el control de tu casa. Exactamente, te quedás sin datos y perdés el control de tu casa. Lo importante también en la domótica es la seguridad de esos datos. Es decir, que nadie pueda acceder y controlar mi casa, un extraño. Por eso también se recomienda seguir ciertos patrones y asesorarse con personal calificado y obviamente comprar marcas reconocidas. Claro, claro. Hoy en día la domótica evolucionó y los mercados son con una inserción incluso mayor que las predicciones que tenían, por lo que los productos van a ir bajando de precio y va a ser accesible para todos. Antes la domótica era para las casas de cierto volumen o de mayor poder adquisitivo, pero al igual que las casas con internet, que hace algunos años habían muy pocas, hoy en día la mayoría tiene, bueno, va a pasar lo mismo con la domótica. Pero todavía tiene, digamos, una cuestión elevada en cuanto a precios, una cobertura, digamos, interesante. Están a muy buen precio, pero si uno lo compara con equipos, voy a decir obsoletos, sí existe una diferencia. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor electrónica por dentro. A ver, un foco controlable, por un lado tenemos, que se insertó hace algunos años en los focos LED, todo el mundo tiene focos LED. Hoy los focos LED se pueden controlar desde el celular, prender y apagar, incluso cambiar la intensidad de la luz o los colores. Vienen en RGB, podés tonalizar. Obviamente ese foco RGB respecto de un foco blanco o de luz calidad va a ser bastante más caro. Hoy es más caro. Hasta que la producción le gane en volumen, sobre todo en los grandes países que producen estos equipos. Y entonces sí, la diferencia va a ser mínima. Pero de todos modos estamos en un viaje de ida, convengamos, ¿no? Sí, sí, no hay vuelta atrás. El tema foco ya, el tema de iluminación. Es lo que se viene, señor NEC. O la tecnología, consumo en lo que es calles públicas, en las casas. Totalmente. Porque bueno. Ya nadie piensa en poner un foco de los incandescentes. Claro, claro. Exacto. En su momento, cuando salieron los focos LED, estaban en una relación de 20 a 1. Sí, sí. Hoy no, no pasa. Sí. Lo mismo con los aire acondicionados. Si uno busca reducir el consumo, es importante la domótica, pero también es importante ver que sea la mayor clase del aire, que sea más eficiente, que sea inverter. Bueno, lo mismo con los lavarropas. Sí. Son los electrodomésticos de mayor consumo. Claro. Y la última pregunta de mi parte. En situaciones donde el servicio, no sé, en una ciudad que tenga deficiencia en el servicio eléctrico, en la prestación del servicio, ¿hay que anexarle algún tipo de dispositivo como para mantener estable, digamos, todo lo que es la cobertura? ¿Cómo es, Leo? Sí. Sí. La electrónica de esos productos ya viene bastante preparada para ser robusta en cuanto a... O los problemas de voltaje. Sí, robusta en cuanto a voltaje. La electrónica, por lo general, trabaja en continuo. Entonces, ya de entrada, convierte la tensión alterna, que puede variar, en una continua más estabilizada. Pero siempre conviene, para mayor durabilidad de los equipos, poner UPS y equipos estabilizadores de tensión. Sí, sí, sí. Porque hay sectores en zonas rurales, hay muchas casas que están vacías y a veces hay sectores en donde, bueno, hay algún tipo de inestabilidad climática y ya tenés el corte. O los picos. Entonces está bueno invertir en eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Aparte, ante un corte, si todos los equipos se apagaran, no tendríamos seguridad. Puede ser alguien que quisiera ingresar a nuestro hogar, corta la energía y, bueno, se acaban las alarmas. Entonces, bueno, tendríamos que tener, por lo menos, algunos minutos más como para que nos llegue... Para reacción. Claro, exactamente. Bien. Bien, gracias, Leo, como siempre. Nos explica muy bien. Es lo que se viene, señores. Es lo que se viene. Sí, lo esperamos. Así que a prepararse. Veremos cuándo lo tendremos. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Muy amable, como siempre, la gente de Conmorteros trabajando y, sobre todo, en tecnología. En desarrollo, claro. En desarrollo y contándonos a nosotros, por ahí, que solo tenemos el teléfono para llamar, que es lo que se viene. Así que, bueno, gracias, Leo, como siempre.